¿Qué es el ex diputado Miguel Gutiérrez? ¿Qué es el ex diputado Miguel Gutiérrez? ¿Qué es el ex diputado Miguel Gutiérrez? Se comprometió a devolver o a que sean confiscados por el gobierno de los Estados Unidos luego de haberse declarado culpable para conspirar para la distribución de cocaína y cometer lavado de dinero durante el periodo 2014-2020. De acuerdo a lo que han dicho los medios de comunicación y lo que refieren a la disposición que está en la sentencia de los Estados Unidos, Gutiérrez se le van a decomisar 20 relojes Rolex, 5 vehículos, una gran Cherokee Caravan de color blanco, una minivan Toyota, es decir, esos son los 5 vehículos. Así también se le van a decomisar 446 mil dólares, alrededor de 18 millones de pesos. En ese momento las autoridades también hablaban de otros montos con relación al diputado Miguel Gutiérrez, que casualmente nosotros hablábamos y veíamos las semanas cuando él se declaró culpable, el año pasado, ese desbalance entre los bienes que declaraba el señor Miguel Gutiérrez, podemos bajar aquí un momentito, entre lo que declaraba el entonces diputado Miguel Gutiérrez cuando asumió la función pública, es decir, para ser diputado de la República, que ustedes saben que la ley manda a hacer una declaración jurada de bienes, y nosotros entonces procedimos a hacer una revisión de lo que fue la declaración jurada de bienes que hizo Miguel Gutiérrez en la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, y entonces ahora nos encontramos con este personaje que ha declarado para devolver al gobierno de los Estados Unidos más de 7 millones de dólares, o sea, se hablaba en sentido general de unos 13 millones de dólares, lo que implicaría el patrimonio que iba a ser decomisado en favor de los Estados Unidos. La sentencia establece que ya los bienes que están en República Dominicana, y que él declaró en esa admisión de culpabilidad que hizo en los Estados Unidos, pues ya estarían siendo también entregados al gobierno de los Estados Unidos. ¿De qué forma? Pues ya la justicia dominicana, la Procuraduría General de la República, que es la responsable junto con el sistema judicial de los Estados Unidos, manejan el modo en que se va a hacer, porque obviamente si Miguel Gutiérrez tiene una casa en República Dominicana, la casa no se va a mover de aquí para llevarla a Estados Unidos, es decir, que hay un procedimiento, ya sea que se venda la vivienda o que esa vivienda, entonces, pase a tener una hipoteca a nombre del gobierno de los Estados Unidos. Eso es parte de las cuestiones administrativas que aquí se manejan, pero los bienes, tanto vivienda, vehículos, relojes, dinero en efectivo, también hay una cantidad de dinero que Miguel Gutiérrez tiene en cuentas de los Estados Unidos, que fueron también confiscadas durante ese proceso. Entonces, es parte de las acciones que de manera administrativa van a realizar ambos gobiernos a través de sus sistemas de justicia. Pero el caso de Gutiérrez es un reflejo, efectivamente, de lo que ahora en estos momentos y desde hace mucho tiempo la sociedad dominicana ha estado pidiendo, de prever que personas vinculadas a la criminalidad organizada, al lavado de activos, al narcotráfico, no se involucren en los temas políticos. Y el PRM, si bien es el partido que ofreció el cambio para esta sociedad dominicana, lamentablemente ingresó a sus filas para hacer, para también, porque parte de esa competencia desleal que hay en la actividad política, para poder ganar una curul en Santiago, que tengo entendido que fue uno de los más votados, del diputado más votado durante ese proceso, pues tenía entre sus filas una persona vinculada al narcotráfico. Si dejó de traficar, pues obviamente fue cuando fue elegido diputado de la República, de acuerdo a la propia admisión de culpabilidad que ha hecho, porque si dice que es para distribuir drogas desde el 2014 hasta el 2020, es decir, que incluso en el proceso en cuanto estaba siendo candidato a diputado por el Partido Revolucionario Moderno, pues continuaba en sus actividades ilícitas. Hay quienes también hacen referencia de que el periodo de involucrar en esa actividad delictiva estaría hasta el año 2016. Es decir, que también hay que ver de manera más íntegra la sentencia, pero los medios hacen referencia del año 2014 hasta el 2020 con relación a la distribución. Pero yo quiero irme porque quiero que veamos cómo es que una persona que hoy en día el gobierno de los Estados Unidos o la justicia de los Estados Unidos le va a decomisar una cantidad de bienes que rondan unos 13 millones de dólares cuando hace su declaración jurada de bienes para el gobierno dominicano cuando asume la función pública, qué cantidad de dinero o de bienes es que está declarando ante el Estado Dominicano. Y es parte de las cosas que como institución nosotros tenemos debilidades a las cuales debemos enmarcarnos a ir superando. Vamos a ver brevemente, señor director, si pueden por favor colocarme la declaración jurada de bienes del señor Gutiérrez que la compartíamos el año pasado cuando se declaró culpable y que ahora también vamos a volver a retomar ese documento porque es importante. El señor Gutiérrez, de acuerdo a los bienes que aquí está declarando, dice, vámonos a la segunda página porque ya la primera son sus credenciales, información, familiar, etc. Entonces, en la declaración de patrimonio que hizo el señor Gutiérrez en el año 2020 cuando asumió la función pública, dice que tenía acciones en una constructora Gutiérrez Díaz, también tenía Midugi Inversiones y Magic Corp. Magic Corp, que son las empresas donde una, en dos de ellas es gerente general y en otra es presidente, accionista y encargado de ellas. Él hace referencia, bueno, ya a su relación de matrimonio. Entonces, vámonos a la página número 4, la número 3, perdón, donde también está más de la declaración jurada de patrimonio que él hace referencia que tiene. Dice que tiene, vive Alba Luisa, que esa es parte, déjame ver, estos son los datos de sus descendientes. Vamos a seguir mirando. Es un documento bastante largo de, habla de sus hermanos, vamos a movernos, señor director, a la página número 5, que son los vehículos de motor. A partir de ahí, él declara los bienes que tiene y la cantidad de dinero que tiene en esas cuentas. En la página número 5 dice, vehículo de motor, declara que tiene una Jeep Ford del año 2007, también declara que tiene una Lexus 2019, tiene una camioneta Ford del 2020, una de ellas con valor, la primera YPETA tiene un valor de 395 mil pesos, la otra de 5 millones y otra de 107 mil dólares. Armas de fuego, dice que tiene una pistola, que el valor es de 90 mil pesos. Luego, entre los bienes muebles que posee, muebles de su hogar, tienen un valor de 800 mil pesos, electrodomésticos por 750 mil, los muebles de oficina tienen un valor de 600 mil, equipos eléctricos 650 mil, en joyas, dice que tiene alrededor de 8 mil dólares, en una, en dólares de Estados Unidos, relojes y joyas también tiene 9 mil dólares, declarados en otro, equipos de computación tiene 200 mil pesos. Vámonos a las cuentas bancarias, las cuentas bancarias a las que declaró en ese momento el diputado Miguel Gutiérrez, que tenía en la República Dominicana, en la página 6, dice que tiene una cuenta en un banco múltiple Caribe Internacional con un valor, con un monto de 270 mil 158 pesos, luego tiene otra cuenta en la West Fargo, en los Estados Unidos, por 3 mil 946 dólares, ese es el monto que declaró, en cuanto a las cuentas bancarias, es decir, en una tenía 273 mil pesos, si en otra tenía 3 mil 946 dólares, en la cuenta en dólares que está en los Estados Unidos. Certificados de inversión, decía el señor Gutiérrez, de acuerdo a esta declaración jurada de bienes, que él tenía acciones en una empresa inmobiliaria, la hacienda, por valor de 4 millones 450 mil pesos, también en la constructora Gutiérrez Inversiones, constructora A. Gutiérrez Díaz, tenía acciones por valor de 800 mil pesos, en Magic Corp, él tenía valor de 1 millón 500 mil pesos, esas son las acciones, lo que él declaró en ese momento, ante la Cámara de Cuentas. En Migudi Inversiones, él tenía acciones por valor de 800 mil pesos, y en G de hipotecas, tenía acciones por valor de 820 mil pesos. Rosa Jiménez, que es embargo u oposiciones, bueno, en este caso hablaba de embargos. Es decir, que entre los montos que declaró Miguel Gutiérrez, en sentido general, si hacemos un cálculo muy rápido sobre las acciones que él dice tener en esas empresas, a las cuales él era gerente, general y presidente, en sentido, en total estamos hablando de cerca de 10 millones, un poco menos de 8 millones de pesos, porque 4 millones 400 mil en una, 800, 800, es decir, que no llegan a 10 millones de pesos. Luego entonces, él habla de los ingresos, que él ha tenido, algunos 500 mil, 2 millones, este es el monto, la declaración jurada de bienes, que reitero, que hizo el diputado Miguel Gutiérrez, que ojalá pudiésemos revisarlo de manera más completa, más amplia anteriormente, pero el tiempo aquí no nos da, y tenemos mucha información que compartir con ustedes. Sin embargo, él es a, a usted ver esa, esa comparación, el hacer esa comparación de los montos, que él hizo en su declaración jurada, las acciones que dice que tiene, y el monto, que ha declarado solamente en Estados Unidos, admitiendo su culpabilidad, pues esto desborda la cantidad de recursos, que declaró como diputado tener, y como acciones tener en la República Dominicana, porque si estamos hablando de un monto, calcúlele usted, o eche el lápiz, a un monto de 7 millones de dólares, ¿cuántos serían 7 millones de dólares calculados a 58? Digamos a 59, que está el dólar en el día de hoy, si usted calcula 7 millones de dólares a 58, pues ya usted sabe que 1 millón de dólares, le equivale a 58 millones de pesos, entonces 58 millones de pesos, 7 veces, ese es el monto, si hablamos de los 7 millones de dólares, pero en otros medios hacen referencia, y es lo que acabamos de leer en el listing diario, que el monto total hacía un alrededor de 13 millones de dólares, entonces 13 millones de dólares calculados al 58, o al 59, que es a cuánto tenemos el dólar en el día de hoy, en la República Dominicana, pues usted se hace una idea de cuántos recursos habría declarado este exdiputado dominicano, ya condenado en los Estados Unidos por narcotráfico, y que deberá pagar una pena que no es apelable, porque el acuerdo que él llegó con los Estados Unidos establece que no va a apelar la sentencia, a él le dictaron 16 años de prisión, 16 años de prisión, más el decomiso de esos bienes que tiene República Dominicana, y en los Estados Unidos ascendentes a los montos, que ya le hemos dicho previamente, pues le da a usted una idea, de qué tanto recurso se manejó, y qué tanto fue el tráfico de drogas, que desde República Dominicana y Estados Unidos, estuvo bajo la dirección del señor Miguel Gutiérrez, quien es exdiputado, y que hay otras personas que también, por este caso están siendo sometidas, o son sometidas a la justicia en los Estados Unidos. Este definitivamente, vuelvo y reitero, es la evidencia de cómo debemos, y tenemos la responsabilidad de robustecer nuestro sistema político, nuestro sistema electoral en la República Dominicana, y evitar de que el narcotráfico permee las instituciones gubernamentales, las instituciones estatales. Miguel Gutiérrez, uno de otros tantos que Vox Populi conocen, y que todavía la justicia dominicana no se ha atrevido, siquiera a someterlo, o que hasta el momento se desconoce, cuántos más procesos podría estar llevando a cabo, el gobierno de los Estados Unidos en ese sentido, u otras naciones, porque si bien tenemos más los Estados Unidos, aquí se trafica droga hacia Europa también, Estados Unidos es el principal mercado, pero la República Dominicana y las islas del Caribe, el Caribe en sentido general, es un puente para el tráfico de sustancias controladas hacia Estados Unidos y hasta hacia Europa, ya sea a través de España o a través de Francia, recordemos el caso famoso de Air France, que es donde habían unos pilotos franceses, que incluso se fugaron de la República Dominicana, por un caso bien grande de droga. Entonces, el caso Miguel Gutiérrez es la mayor evidencia de cómo debemos robustecer nuestro sistema político y electoral, y evitar de que el que más recurso tenga, el que esté vinculado a la criminalidad organizada, pues no siga permeando el sistema político dominicano, no ir corrompiendo, porque dígame usted, un narcotraficante que esté en el Congreso de la República, como otros que hay sospechas legítimas de que sí lo son y están en el Congreso de la República, imagínese usted para quién o con quién van a ir a gobernar, para quién o por quién van a ir a legislar, imagínese usted cómo van a pasar esos proyectos o esas iniciativas legales que son tan necesarias para hacer frente. El mayor ejemplo, la ley de extinción de dominio. ¿Cuántos años duró la República Dominicana discutiendo, sometiendo al Congreso la ley de extinción de dominio? Fue hasta hace poco que se pudo aprobar, el año pasado o el antepasado, fue cuando se pudo aprobar la ley de extinción de dominio y fue porque hubo bastante presión y bastante movimiento en ese contexto que se logró aprobar la ley de extinción de dominio, porque eso es una manera de poner freno a lo que son los recursos que la gente no puede declarar y que muchos en República Dominicana, no solo políticos, también otras personas o funcionarios públicos y personas de la vida privada, tienen bastantes recursos que no saben o no pueden justificar en República Dominicana y no han podido ser recomisados. Y ahora, por lo menos con esa ley, se busca como un bajadero de poder mejorar nuestro sistema. Así que reitero, el caso Gutiérrez es la mayor evidencia para la clase política dominicana de la necesidad de mejorar nuestro sistema y de que cosas como esas no sigan ocurriendo y que ojalá que otros, como el caso del señor Gutiérrez, también sean efectivamente sometidos a la justicia, condenados y que todo el mundo conozca que son narcotraficantes, lavadores de activos y personas vinculadas a la criminalidad organizada. Hacemos la siguiente pausa, señor director. Al regreso más. ¡Gracias!